¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo y en directo en el segundo concierto de Tu Dueña de Tu Corazón, Tatiana Cáceres. Damos inicio así, por favor, a compartir amigos. También agradecemos a los auspiciadores que están apoyando a nuestro artista. Ella es una jovencita talentosa que viene difundiendo el folclor nacional a nivel nacional. A nivel internacional. Para ello, ya estamos aquí con el marco musical con la agrupación Trujillo. Y por supuesto que sí, vamos a dar la bienvenida a ella. Ella es Tatiana Cáceres. Adelante, mi preciosa, por favor. ¡Qué regia, qué mamacita! Para ello, vamos a dar inicio a su animador Gilder. Me parece, por favor, que lo vas a dar con mucho sentimiento al gran concierto virtual. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches con todos los camarógrafos. Muy buenas noches. ¡Bienvenido! ¡Público maravilloso! Por favor, adelante con sus palabras. Talía, muchas gracias. A la gente maravillosa que recién se está reincorporando. Y a través de las redes sociales, para nosotros es importante, las redes sociales, Talía, porque a través de esto llegamos a cada uno de sus hogares, a través del celular, de la pantalla, de la laptop. Y cuando están con la familia en la pantalla, sí, por favor. Muchas gracias. Les invitamos a todo, Talía, a compartir, por favor, la transmisión. Y el segundo detalle es que vamos a compartir para que lleguen a más vistos, ¿no? Vamos, de eso nosotros estamos, nos sentimos orgullosos de los vistos, de los ojitos, de los corazoncitos, de los likes, de eso, ¿no? Bueno, señoras y señores, Talía, algo más que agregada, por favor, para empezar ya. Así inicia una fiesta en casita, por favor, ponte a gozar, ponte a bailar en casita, que estás aquí en el gran concierto virtual de nuestra dueña de tu corazón, Tatiana Cáceres. Para ello vamos a darle el micrófono, por favor. Hola, hola. Muy buenas noches, mi querido público. Primeramente, agradecer a nuestro señor, a las personas que me apoyaron desde un inicio de mi carrera musical, a la agrupación Trujillo. Claro que sí, de esta bonita manera iniciaremos mi segundo concierto virtual. ¡Vamos, Tatiana! Claro que sí, me llamo a Cáceres. Cervecita estoy tomando para olvidarte mi corazón. ¡Salud, salud, ahí en su casita, salud! Porque me tienes perdida, perdida de la memoria. ¡Otra vez, a través! ¡Cervecita estoy tomando para olvidarte mi corazón! ¡Otra vez, a través! ¡Otra vez, a través, a través! Porque me tienes perdida, perdida de la memoria. ¡Salud, ahí en su casita, todos, a ver! ¡Salud, salud! Cervecita estoy tomando para tratar de olvidarte mi amor. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos, ahí! ¡Ay, amosito y grato! ¿Por qué pretendes olvidarte? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sabes muy bien que te quiero! ¡Ay, que te adoro de corazón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, amosito y grato! ¡Por qué pretendes olvidarte? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sabes muy bien que te quiero! ¡Ay, que te adoro de corazón! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! ¡Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu sobrito, no vaya a ser que algún día, llore como yo he llorado! ¡Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu sobrito, no vaya a ser que algún día, sufra su mollo y sufrido! ¡Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu sobrito, no vaya a ser que tan solo, no vaya a ser que te adoro de corazón! y y y y y y y y ¡Ven a los bailarines, dicen! ¡Ven a los bailarines, dicen! ¡Aquí no se dice, aquí no se dice! ¡Aquí todos los músicos somos solteros! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para mi gente que está tomando, canta ardiendo, brindando, con lo que hace la cocahuita! ¡Sí, sí! ¡Abre la refri, abre la refri! ¡Sácame la refri! ¡Sácame la agua, sácame la llena, ¡sácame los bienes! Dulce amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor. ¡Ahí! Al atardecer, tú me abandonó, destrozo mi vida, y nunca más volvió. ¡Qué bonito, qué bonito! Dulce amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Dúce amanecer! Al atardecer, me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor. ¡Dúce amanecer, yo me enamoré, le entregué mi vida, le entregué mi amor, y tú me enamoré, y tú me enamoré, le entregué mi amor. Agua que no bebas, déjala correr No vale la pena llorar por un amor Si un amor se va, otro amor vendrá Es la ley de la vida, todo se vive en paz Así, 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 así Jugaste todo mi querer, eriste en mi corazón Ay, eso vas a pagar, mi grato me quiero ser ¡No, no, no, no! Jugaste todo mi querer, eriste en mi corazón Ay, eso vas a pagar, mi grato me quiero ser Recuerda algo Vas a pagar, vas a pagar muy caro lo que me hiciste Matiana Todo lo que se hace en esta vida Se paga Ojo por ojo Bien de potencia Así que tranquilita nada más, tranquilita nomás Creo que sí ¡Eso! Para mis amigos de la incontrazable bancario Cerro de Pascos Huancabelica con cariño Todo lo que se hace en esta vida Suba, te abrido, suba, te abrido Suba, te abrido, mi amor Con cariño, con cariño, con cariño Carlitos y Nacentos Oh, Mauricio De Charlie Baila, Tatiana, baila, baila, baila ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pecatito! ¡Qué pecatito! ¡Pegadito! 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 ¡Eso! ¡Oye, qué bonito! ¡Vamos, Tatiana! ¡Me parece que ya no puedes! ¡No puedes! ¡No nos paga allá! ¡Allá! ¡Va al revés, ¿verdad? ¡Va al revés! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vámonos arriba! ¡Eso! ¡Me recito a perder tu amor! ¡Otra vez yo lloraré por ti! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Otra vez yo sufriré por ti! ¡Otra vez mi amor! ¡Pregadito! ¡Me recito! ¡Otra vez mi amor! ¡Otra vez yo lloraré por ti! ¡Otra vez yo sufriré por ti! ¡Otra vez mi amor fracasará! ¡No me enamores fácilmente! ¡Porque el amor te llena de ilusión! ¡Luego te decepciona! ¡Otra vez mi amor! ¡Nos supone! ¡Ahora estás sufriendo! ¡Pero ya no llores! ¡Aquí estamos tus amigos! ¡Yoden sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, Ja! ¡Sí, sí! ¡Y ahora la dejamos nosotras! ¡Vamos a ver la chica! ¡La chica se ríe ríe! ¡Imaginada verte! Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Mi corazón no me merece, ya no llores ya no sufra Por un grato aguantoteño, que no merece tu cariño Mi corazón no me merece, ya no llores ya no sufra Por un grato aguantoteño, que no merece tu cariño Ya no lloraré, ya no sufrié Esa es la actitud, Tatiana Mi amor se va Cuantos, cuantos Vuelve en dos meses a la vez Ajá, ese poquito dice por ahí, ese poquito ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Rogelio Tuco Trujillo! ¡Allá en Estados Unidos! ¡Buena, güey! ¡Venia Cáceres! ¡Venia Cáceres! ¡Ramón Cáceres! ¡Papito lindo! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Venia Cinta! ¡Para mi mamita linda, que me apoyó de siempre! ¡Carmen Aquino! ¡Seguera Carmen, arriba de la mano, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Tatiana, Tatiana, Tatiana Cáceres! ¡Esa bailarina, muchachos, esa bailarina! ¡Así, así, 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 así! ¡Tatiana, Tatiana Cáceres! ¡Duro que sí! ¡Y cómo baila nuestro animador! ¡Losote, losote, 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 losote! ¡Cuando dos lo miren, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Rolando Trujillo! ¡Vamos, Nachito Alejo! ¡Lúcete! ¡Oye, Nachito! ¡Esa mano! ¡Ese tigre! ¡Rolando Trujillo! ¡Y cómo suena el flor, va! ¡Siempre con la prima! ¡Siempre con la prima! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Así, así! ¡Gente, qué maravilla, de verdad, eh! ¡Tremendo, tremendo! ¡Este es un desorden en el escenario! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y no puede, Mauricio! ¡Oye, Mauricio, cuidado, cuidado, dale! ¡Súdenlo, súdenlo, súdenlo todo, todo! ¡Coquetea, coquetea, coquetea, coquetea! ¡Creo que sí! ¡Opa! ¡Eso! ¡Bateona! ¡Caseres! ¡Ritmo, muchacha, ritmo! ¡Oye, qué bonito se baila, ¿no? ¡Ritmo, muchacha! Damas y caballeros, señoras y señores ¡Qué tremendo, qué tremendo! La agrupación Trujillo, tremendo, muchacha, de verdad Nos sentimos cómodos el día de hoy Creo que sí Siempre, Tatiana, perdón Siempre agradeciendo al Todopoderoso A nuestro señor Por permitirnos el día de hoy, Garamas Y todos los días por darnos salud Y sobre todo Por guiarnos por Buen Camino Y hoy día en este segundo tremendo concierto Un show de Tatiana Cáceres Los saluditos, Tatiana Saludos también para la gente de Cerro de Pasco Para mi papito Maura Quino Victoria Mucha Para también, por aquí saludamos por el Facebook Ajá Para mi madrina Evelyn Barzola Carampoma Para Lucero Solet Coronel González Sí, gracias a las redes sociales Garamas, así hacemos llegar los saluditos Yo creo que sí Tatiana, déjame decirte que tu vestuario te cae regia De verdad, está muy bonita Muchas gracias Ajá Listo El saludo muy especial para la gente de Cerro de Pasco Huancayo La incontrastable Huancayo Claro que sí Para nuestro rico Huánuco Ajá La gente maravillosa de Huánuco también Imaginariamente también estamos con la gente maravillosa del sur La gente de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Para la gente de Bolivia Ajá En Estados Unidos también nos están viendo Toda la colonia peruana Rogelito Tucto Trujillo En Estados Unidos Un saludo muy grande para ti con cariño Para Patricia Mendoza Pérez también Para mi gran amiga Grecia Calderón Yerick Chávez María Fernanda Alcavia Con mucho cariño para todos ustedes Hay un punto muy importante Vamos a buscar la página de Tatiana Cáceres Y vamos a compartir Después de compartir Hay un dato muy importante También Tatiana, por favor, hay que pedirlo Hay número de yape, ¿no? En la pantalla, por favor Sí, claro que sí También para mi gran amigo Gerson Ramírez Esta oportunidad nos está viendo desde Pucuzana Ahí está, listo Y estamos declarando esto Y vamos a yapear, por favor Porque como les dije Detrás de todo esto hay un gasto económico Y vamos a abrir el corazón Vamos a abrir el corazón De cada uno de ustedes, por favor Vamos a compartir la transmisión Y vamos a yapear, ¿ya? Vamos a ver lo que le nazca de su corazón Porque detrás de todo esto hay un gasto económico Los artistas somos muy imaginados Esperamos que ya nos den luz verde también Para poder trabajar con todos los protocolos Claro que sí Y así poder ya trabajar Así con nuestro público maravilloso Como lo hacíamos antes Aunque no como antes Antes de la pandemia Aunque no como antes Pero con una multitud moderada Claro que sí Nuestro público querido Que antes nos venían los escenarios Nos daban sus aplausos Sus buenas vibras Ahora lamentablemente Que estamos en esta pandemia Ha cambiado todo eso Y bueno, sí Tratamos de hacer todo lo posible Para llegar un poquito de música A sus corazones y a sus casas Así, listo Así que hay que cuidarse también Hay que cuidarse muchísimo Hay que respetar los protocolos Exacto Ahora sí Vamos a continuar Iniciamos Otra vez, continuamos Continuamos Vamos Carlitos, por favor En la percusión Maravillando Carlitos Morales Ajá Vamos, Carlitos Morales Eso que dice Y se lucen las 36 cuerdas Aquí está Rolando Trujillo Y en la voz La calidad El estilo indiscutible De verdad De Tatiana Tatiana Cánceres Y esta bonita canción Con mucho cariño Para todas las personas enamoradas Así como tú Así como tú Y así como yo Sí o no Enamorado de la vida De la vida Enamorado de la música Ajá Eso Vamos a darle los corazoncitos Vamos a darle los likes Las estrellitas Por favor Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrer Si tú me dejas Si tú me dejas Si tú te vas Si tú te alejas Con otro amor Ya tú sabes Chiquita Tú sabes Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sofrer Si tú me dejas Si tú te vas Si tú te alergas Con otro amor Sin ti yo no sé vivir Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Vamos a ir a la cámara La cámara dice Sin ti yo no sé vivir Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Hey Richard Sabes ¿Qué cosas? Sin ti yo no puedo vivir Y me tienes amor Estoy enamorada de ti Gracias corazón Porque el amor verdadero Se demuestra de esta manera Quiero que sí Y todos con la manos arriba ¡Eso! ¡Vamos ahí! La gente de Lima La gente de Lima Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Qué bonito! ¡Pelezar Televisión! Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas y tú te vas Si tú te largas con otro amor ¡No le digas! ¡No le digas! Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas y tú te vas Si tú te largas con otro amor Cantando a todos en su casita dice Si tú y yo no sé vivir Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor ¡Oye! Si tú y yo no sé vivir ¡Qué bonito! Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor ¡Aguar! ¡Qué por seguro mi amor Que a mí nada me va a matar Pues eres parte de la vida Cuando dejes de quererme ¡Muy necesito! ¡Qué por seguro mi amor Que a mí nada me va a matar Pues eres parte de la vida Cuando dejes de quererme ¡Vamos Charly! ¡Ese baja eletrónico mi hermano! ¡Cállate sí! ¡Carlitos Inocente! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos Tatiana! ¡Vamos Tatiana! ¡Esa! ¡Nos bailamos! ¡Nos gozamos! ¡Como nos parezca mejor! ¡Sí o no! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Nuestro animador ya no jala Ya no sube ya Oye tú es lo mismo Está cansado ya No, lo que pasa es que me venía caminando ¡Muévanse! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Rolando Truquillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rolando Truquillo! ¡Lúcete bien! ¡Lúcete! ¡Para mi gente buena! ¡Para mi amigo! ¡Dévy Sebaristo! ¡Malmartía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ruco! ¡Vamos! ¡Ay, Lerín! ¡Zorra! ¡Zapateadito! 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 ¡Zapateadito, mi amor! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Sácale la piel! ¡Vamos, tío! ¡Sí, va a ver! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tatiana! ¡Vamos, Tatiana! ¡Vamos, vamos! ¡Coquetea, coquetea! ¡Vueltecita! 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 ¡Sí! ¡Vamos, Nachito Alejo! ¡Eso! ¡Ya se viene su pasita de Nachito! ¡Ya se viene su pasito! ¡Rolando Trujillo! ¡Ahora! ¡Rolando Trujillo! ¡Lúceden, lúceden! ¡Esa! 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 ¡Ariana! ¡Siempre que lo prima! ¡Rolando Trujillo! ¡Con la primera, con la primera! ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡Gracias a Cáceres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa es! ¡El segundo grandioso concierto virtual! ¡Gracias a Cáceres! ¡Eso! ¡Así a Cáceres! ¡Gracias a Cáceres! ¡Gracias a Cáceres! ¡Gracias a Cáceres! ¡Es que todavía no! ¡No caliento! ¡No caliento! ¡Ya me estoy calentando! ¡Ya, ya! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Rico! ¡Para mi padrino, Luis Jonathan Arauco Barriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, Richard! ¡Celezar Televisión! ¡Creo que sí! ¡Cima Televisión! ¡De nuestra amiga Taricita Guadamur! ¡Ajá! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué grandioso marco musical! ¡De verdad, impresionante marco musical! ¡Qué claro que sí! ¡La agrupación Trujillo de nuestro gran amigo! ¡Rolandito Trujillo! ¡Rolandito Trujillo! ¡El agradecimiento! ¡Vamos con los saludos, Tatiana! ¡Todos los saludos! ¡Saludos para Yerick Chávez Villegas! ¡Para César Aquino! ¡Para mi tía Gloria Aquino Jurado! María Aquino, toda la familia Aquino, en Cerro de Pasco, en la Selva Central. ¡Ajá! Gracias a toda la gente maravillosa de Pichanaki, Chanchamayo, La Merced, Villarrica. ¡Cuánto recuerdo, Garama! ¡Ya pronto, pronto! ¡Pronto estaremos por esos lugares nuevamente! Gracias, gracias a toda la gente maravillosa por compartir esta transmisión. Y vamos a compartir para que lleguemos a más vistos, por favor, a más ojitos. A compartir, a compartir, a comentar sus saluditos, mis amores, a darle sus reacciones, me encanta su like. Antes eran los aplausos, ahora los ojitos para nosotros nos llenan de verdad de alegría, nos llenan de emoción y nos llenan de entusiasmo para seguir obregando por nuestra música vernacular y por nuestro folclor. El folclor es bien amplio y nos llena de alegría, de verdad, nosotros seguir llegando a cada uno de sus hogares, ahora, hoy por hoy, a través de las redes sociales. Así es, solamente de las redes sociales, a través de las aplicaciones de Facebook, por nuestras páginas también, que nos están viendo. Tatiana, no sé a quién se le ocurrió esta tan maravillosa idea, de verdad, de llegar con los escenarios, así, tan maravilloso, de verdad, pero lindo, lindo. Esperamos seguir así. ¡Qué hermoso! Esto queda ya, esto queda, esto queda para todo el día. Queda de por vida ya. Sí, queda de por vida. Sí, gracias, de verdad, no sé quién se inventó, pero lindo, lindo. Así, nosotros llegamos a cada uno de ustedes. Saludido también para Richard Barcaya. Ajá, Richard Barcaya, Telestar Televisión, gracias, de verdad, por ese apoyo incondicional. Carambas, apoyando siempre a los nuevos valores, a los nuevos valores, al artista que recién está empezando. Richard, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. ¡Ya! ¡Ahora! Continuamos. Continuamos en breves minutos, en breves minutos. Rolando Trujillo siempre ese problema tiene con la prima. ¡Claro que sí! Siempre con la prima. Vamos a ver el saludo muy especial por ahí, si nos pasan, si nos pasan el celular, por favor. Saludo muy especial, por aquí nos dejaron unos saluditos, me dijeron. Kilder, saluda para Rogelio Tuto Trujillo en Estados Unidos. Claro que sí, también saluditos para su mamá de Carlitos Inocente, que nos encuentra en Ancash. Ajá, ahí está. Saludo para toda la familia, de verdad, de cada uno de los músicos que a través de las redes nos están viendo a través del Facebook. Nos están visualizando. Ajá, sí, sí. Saludos también para mis padrinos. Carlos Venegas, Loedis Hidro, para Ramón Cáceres, para la empresa Graphic One, los auspiciadores, claro que sí. Para hacerle recordar que también estamos por la página oficial de Telestar Televisión. Así es. También estamos transmitiendo por Sima Televisión, ya, así que vamos a compartir. Saludos para Aulitas, Amancio Aguirre. Ajá, ahí está toda la gente maravillosa, todos los amigos que están, para Rufo Navarro también. Claro que sí. Para Eber Quispe. Para Norma Díaz. Ajá, para todos los amigos, para todos los amigos. Saludos muy grandes, muy especial. Para Luis Araujo Barritos también. Vamos a la tumbita, por favor. Me parece que se está yendo la tumba, lo estaba escuchando. Así es, todo pasa en vivo. Esto todo es en vivo, esto todo es en vivo. Así es. Y mil disculpas, de verdad, por todos los errores. Nosotros, contentos, así llegamos a través de los celulares hacia ustedes. Ya, vamos a ver. Vamos a continuar. Aquí está. Vamos a continuar. Súbelo, súbelo un poquito más, súbelo un poquito más, por favor. Sí, sí, súbelo un poquito más. A ver, a ver, súbelo, súbelo. También saludamos para Jorge Tarique. Para Alexander Trujillo, Alexander Trujillo, mi gran amigo. Como quien dijo por ahí esa frase, 20 céntimos más de volumen a la tumba. Así es. Ajá. Ya estamos por ahí, mi estimado. Ahora sí. Mi estimado Saúl. En la batería. Tatiana Cáceres. Empecemos algo romántico. Y soy el amor de tu vida. Para olvidarte no podré. Me gusta vivir con ti. ¡Esto es para ti, con cariño! Dice la gente, para olvidarte, debo enborracharme, pero es mentira. Dice la gente, para olvidarte, debo enborracharme, pero es mentira. ¡No me dice, no me dice, no me dice! Yo tuco en las cantinas, hasta faltaron cerveza, pero es imposible, no puedo olvidarte. ¡Eh! 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 Rocabio y soy tomando, canita y soy bebiendo, pero es imposible, no puedo olvidarte. Pero es imposible, no puedo olvidarte. ¡Corazón! Corazón borracho. ¡Qué bajón, qué bajón! Ya no debemos emborracharnos. ¡Ya no te voy a ser lleno! Corazón borracho. ¡Salud, salud! Él se duerme en otros brazos. No, 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 no puedo olvidarte. No, no, no puedo olvidarte. ¿Sabes, Peter? ¿Cómo es más difícil de olvidarlo? No puedo. Se quedó mentira en el fondo de mi corazón. Tatiana, esta vez, ya perdiste. ¡Supéralo! No puedo encantarlo. Yo lo quiero. Yo lo amo. Tal vez para mí es fácil decirte. ¡Supéralo! La que lo siente eres tú. ¿Cómo dice? Dice la gente, para olvidarte, debo emborracharme, pero es mentira. Dice la gente, para olvidarte, debo emborracharme, pero es mentira. Yo tomo por las cantinas, va a faltar un cerveza, pero es imposible. No puedo olvidarte, pero es imposible, pero es imposible. No puedo olvidarte. Corazón borracho, ya no debemos emborrachar. No, 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 no puedo olvidarte. No, no, no puedo olvidarte. No, 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 no. No tiene razón, seguí tomando, matando solas con tantos cervezas. Si ella tiene otro cariño, mejor será olvidarte una vez. No tiene razón, seguí tomando, matando solas con tantos cervezas. Si ella tiene otro cariño, mejor será olvidarte una vez. Mejor sé olvidarlo. ¡Qué bien, rega, bacitase! ¡Vuelves! ¡Fuércate! ¡Vuelvesita! 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos, Ratiana! ¡Trajaría Cáceres! ¡Ella es! ¡La dueña de tu corazón! ¡Estoy linda! La agrupación crujillo ¡Claro que sí! ¡Mateando a Cáceres! ¡Beso, beso, beso! ¡Baila, baila, baila! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Y dónde son los colteros! ¡Y dónde son los colteros! ¡Solteros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Dónde están las solteritas! ¡Como dicen! ¡Dónde están las solteras! ¡Y en eso las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Así como también! ¡Sí, sí, sí! ¡Rijón! ¡Solterita! ¡Así, así, así! ¡Ese parcito! ¡Vamos! ¡Fuera, Chito! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Ese parcito! ¡Ese tigre! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Apercusión! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí es! ¡Patiana! ¡Patiana Acacé! ¡Qué bonito! ¡Faltado, faltado! Hay por aquí cerveza Cervecita no hay No, aquí estamos con multa Aquí estamos con multa Aquí estamos, claro que sí Solamente con agüita nomás Aquí estamos con todos los protocolos Tatiana, aquí estamos con todos los protocolos Ya, gracias a la gente que está Conectándose Por la página de Tatiana Cáceres También por la página de De Telestar Televisión De Cima Televisión Ahí está, por las páginas oficiales Que están por la página También de De la agrupación Trujillo Yo creo que sí Vamos, ahora sí Ahora sí, un pequeño descanso Dice la agüita por ahí, por favor Agüita, agüita por aquí, por allá Un poquito, a ver Ahí está, están promocionando los muchachos Están promocionando la marca La marca Ahí está Vamos a ver Con cariño Una cuanta canciones Y ya también nos vamos Muchas gracias Vamos avanzando La hora avanza La hora no nos espera Carlito Morales Para ustedes, con cariño Y la voz de Aquí ya está Tan solo, tan solo una niña Tan solo una niña Así es Tan solo una niña Todavía jovencita soy Todavía soy jovencita Ahí, ahí, ahí Tengo un futuro por delante No, de hecho, de hecho Sí, tan solo una adolescente En el escenario de verdad Tremendo talento Ahí está Ya con todos los saludos Yo creo que sí Ahí está Y ahora Y saben, este vestuario bonito Nos podemos encontrar En la abordadoría Dianita Yo creo que sí Para mi gran amigo Jerry también Ajá, Jerry, vamos ¡Añosa! ¡Tatiana Cáceres! Esa bonita canción Para ti Para ti que me estás viendo, mi amor ¡Ajá! ¡Ya lo sabía! ¡Pero que sí! ¡Sí o no! ¡Sí, sí! ¡Y los palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Y los palmas! ¡Los cantamos todos! ¡Como dice! La espinita de tu amor La espinita de tu amor se acabó en mi corazón Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Flechas de mi corazón Muchachito de mi amor Muchas gracias Tatiana Muchas gracias Muchas gracias Desde el día en que te vi No puedo vivir sin Flechas de mi corazón Muchachito de mi amor ¡Barradurías Aña! Chup! ¡Gracias barradurías Aña! Debería decir Dime Nuestro amor Nuestro amor se termina Llegó al final Por favor, no digas eso Eso Si ayer no me decías que me amabas Ayer ya estaría de mi amor Qué rápido así son las mujeres De corazón volumbre Ya no Nuestro amor se ha terminado Entre las nubes del límite El amor Nuestro amor se ha terminado Entre las nubes del límite El límite canción, Dios mío Dos corazones que se amaban tanto Y se han parado solo por el amor Dos corazones que se amaban tanto Y se han parado solo por el amor Así es la vida de los que se amaban De corazones que no se quiten Así es la vida de los que se amaban De corazones que no se quiten Que tu camino pronto sea dejo Y que amé, Dios sea su padre Que tu camino pronto sea dejo Y que amé, Dios sea su padre Cada quien por su camino Es lo mejor Que Diosito Yo lo quería Pero ese fue Y me abandonó Así es el amor Cosa de la vida Realidad es el destino ¿Qué se puede hacer? Vamos, Tatiana canta con cariño, dice Yo lo quiero Yo lo amo Pero él es de otro Yo te dije Exagero, sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, Señor Que esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, por favor Perdóname, Señor Que esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado ¡Jeje, va! ¿Dónde están los varones? Tanto tiempo estudiante, mi amor ¿Qué aprendiste? Un cerro borracho y mujeriego ¡Sin vergüenza! Es que La culpa tienen los amigos Los malos amigos Los amigos Me dicen Oye, Kinder Ven para tomarnos una cerveza Y claro que tú Las estás Y yo Yo soy obediente Soy obediente Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosa no vas a aprender? ¡Dile, dile! Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosa no vas a aprender? ¡Ahora! Se es borracho y mujeriego Eso no vas a aprender ¡Richard Guarecaya! Se es borracho y sinvergüenza Eso no vas a aprender Quizás bañoso y sinvergüenza Es cansadito Ese chorrito Había sido Por el huequito de mi ventana Por ese hueco Se quiso beber ¡Qué bonito! Quizás bañoso y sinvergüenza Es cansadito Ese colabera Había sido Por el huequito de mi ventana Por ese hueco Se quiso beber Por ese huequito Por ese huequito Se quiso beber Es que Es que el tirito Es más bonito Es lo privado Es más bonito Como quien dijo Amor prohibido Es más rico Amor prohibido Es más rico ¡Sí, amo! ¿Qué dice eso? Querida Richard Guarecaya ¡Qué inocente! ¡Ya nos vamos! ¡Rolando Trujillo! ¡Hermano! ¡Lúcene, lúcene! ¡Eso! ¡Vamos, salí! ¡Aquí ahora! ¡Ese teclado! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Zapatea! 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 ¡Rolando Trujillo! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí, Selina! Esas que me desesperas ¡Que me desesperas! ¡Espera! ¡Y es que Carly no puede! Aunque llamó a Mauricio, si o no. No queda de otro. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Rito, muchacha! ¡Vivo! ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Así, así! ¡Mauricio! ¡Qué bonito trabajo, muchachos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y ese! ¡No, no, 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 muchacha! ¡Séquelo! ¡Séquelo a tus zapatos! ¡Séquelo a tus zapatos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Señera! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Machiana Cáceres! ¡Con cariño! ¡Para ti, mi amor! ¡Ahora! ¡Rolandito Trujillo! ¡Mil gracias! ¡Ahora! ¡Ahora de todo corazón! ¡Ahora! ¡Un abrazo tremendo para toda la gente maravillosa! ¡Sí, con este temita nos vamos! ¡Con este temita nos vamos, ya! ¡Terminamos con este temita! ¡Ya! ¿Qué les parece? ¡No me hagas eso, entonces! ¡Ya listo! ¡Rápidamente! ¡Con este temita terminamos! ¡Ese tema, por favor! ¡Innovamos! ¡Muchas gracias! ¡Cada uno a su rincón! ¡Hola! ¡Ella es... ¡Tatiana Cáceres! ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡Y con esta canción! ¡Nos despedimos! ¡Hasta nuestro próximo concierto! ¡¿Quiere decir?! ¡Gracias también a Cáceres! Cuando yo te conocí, yo he tomado un montón Tuvías para ser tronco, cara de humilde Te sabes que tú serías, maravita el flote Te sé que mejor te sé, lo que es maravilloso Cuando yo te conocí, yo he tomado un montón Tenías cara de costo, cara de humilde De saber que tú tenías más intenciones Te entregué mi amor sincero, mi fiel mariquito Cuando te conocí, me hace cara de comandarte la mosquita Pero sabes, te di cuenta que eres todo un experto En la música Mientes muy bien, para decir verdad En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Ese lápiz era un maldito mamí Ellos son testigos de ese lobo amor En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Es el lápiz era un maldito mamí Ellos son testigos de ese lobo amor Solo hay dos testigos de nuestro gran amor Ellos son testigos de ese lobo amor Calla, calla, calla cuando se pase mi vida Por favor de mí ya no hables nada Ya no soy tuya Lo siento mucho Si fuiste mío, hoy eres de otra Si fuiste mío, hoy eres de otra Mira cómo nos juega el destino Después de unirnos hoy nos separó Tomar tu caminilla por el mío Si fuiste mío, hoy eres de otra Si fuiste tu amor, ya no soy nada Mira cómo nos juega el destino Después de unirnos hoy nos separó Si un día fuiste mío, hoy eres de otra Realidad de la vida Así es el destino Tatiana Un día nos unen y un día nos separan Tanto amor para qué Tanto cariño para qué Yo no quiero irnos Mi amor a veces se gana Y a veces se pierde Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Acepte tu corazón Y yo te puse ninguna condición, mi amor Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Acepte tu corazón Y yo te puse ninguna condición, mi amor Ay, 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 ay Son canciones que nacen directamente del corazón Cuántas veces vine a verte Cuántas cosas hice por tu amor En cambio tú me traicionabas Con tu hipocresía me engañabas ¡Ese mentira, ese mentira! Tus labios rojos me daban beso Tu corazón solo despreció Qué hombre malo y traicionero Engañador como tú solo Ya no hay más vuelta que tarde Decídete de una vez Mira que estoy solterita Aprovecho esta ocasión Que no hay más vuelta que tarde Decídete de una vez Mira que estoy solterita Aprovecho esta ocasión Solterita Aprovecho esta ocasión Así dicen todas Con esta canción nos despedimos Hasta nuestra próxima transmisión ¡Muchas gracias! Muchas gracias A todas las personas que nos visualizaron Que compartieron esta bonita transmisión Muchas gracias Gracias a CIMA Televisión A Telestar Televisión Muchas gracias a Richard Balcaia A la agrupación impresionante A la agrupación de un tío ¡Eso! Así nos vamos Bailando, bailando Ahora sí Bailando, bailando Todos, todos, todos Así, así Así, así Así, así Así, así Vamos con los dos bailarines A ver Dando la vuelta 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 ¡Eso! Coquetea, mami, coquetea ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias ¡Vamos, Fabricio! ¡Viva! ¡Viva, Sino! ¡Viva, Sino! ¡Viva! ¡Parrito, Paranes! ¡Viva, Sino! ¡Vaya, Charly! ¡Ese baja el electrónico! ¡Y cómo baila, Charly! ¡Inocente! ¡Impresionante! ¡Es el pasino! ¡Impresionante! ¡Gracias, Ténez! ¡Vamos ahí, Saúl! ¡Gracias, Tatiana! ¡Viva, Sino! 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 Muchas gracias.